Amigos, miren esta nueva skin ASDORADA Tiene aparte un nuevo estilo y es completamente gratis con este nuevo evento de Fortnite En este video te voy a explicar como conseguirla El día de hoy se actualizo el juego y ahora tenemos un evento el cual se llama Los Más Buscados Que nos dice Los más buscados necesitan de tu ayuda para robar el botín de la facción Sangre Fría Completa misiones de los más buscados para desbloquear recompensas de infamia Y conseguir medallones de la facción Sangre Fría ¿Cómo se va a conseguir todo eso? Antes que nada, miren, vamos a apreciar un poco las recompensas porque son bastante interesantes Vamos a tener camuflajes, estandartes, vamos a tener nuestros picos, grafitis, mochilas así con mucho battle Vamos a tener lo de la huida Vamos a tener nuestra ala delta, miren nada más que joyita, eh Con mucho dinero Este camuflaje me gusta, la verdad es que sí se ve bien, sí me gusta Siento que este camuflaje va con skin del pase 100, digo del nivel 100 de este pase de temporada Vamos a tener nuestro graffiti, nuestro pico y aparte gestito y lo que más queremos, la nueva skin Este evento me recuerda mucho al evento que hubo hace mucho tiempo en el capítulo 1 Acerca de el robar la llama que era una joya enorme Se me hace muy por el estilo, como policías y ladrones casi casi, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco más acerca del evento Vamos a ver que si nosotros vamos al apartado de las misiones tenemos aquí el apartado de los más buscados Este evento va a durar casi dos semanas, eso quiere decir una semana, seis días ¿Cómo funciona el evento? Vamos a ver que para terminar el evento o el objeto final de este evento es esta mochilita Y ahí nos dice roba medallones de la facción sangre fría Y tenemos que robar cinco medallones En este caso, este es un medallón Y para conseguir un medallón nos dice completa misiones de información y reconocimiento Eso aquí quiere decir que tenemos que completar las misiones de esta semana que tenemos por aquí Estas misiones vamos a ver que van a ser como la introducción a cómo funciona este nuevo evento ¿A qué voy? Que metieron nuevas cosas Hay nuevos jefes dentro del juego y hay bóvedas dentro del juego Y vamos a tener que ver que vamos a tener que conseguir nuevas armas también que tenemos Y nuevas cosas exóticas que también hay También hay cosas que se regresan de la bóveda como la P90 y el sniper pesado Eso va a ser interesante porque tenemos que hacer misiones con ellas Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que una vez que completamos siete de estas nueve misiones Nos van a dar nuestro sello, por así decirlo Nuestro medallón Una vez que consigamos eso, vamos a ver que no son todas las misiones Sino que en un día con veinte horas tenemos más misiones En tres días con veinte horas tenemos más misiones En cinco horas y en... digo en cinco horas En cinco días y en siete días Lo que va a suceder es que cada vez que se desbloqueen misiones Van a salir nueve misiones Y al momento que nosotros completamos siete nos van a dar nuestro medallón Pero tío Sasuke, ahorita no podemos conseguir la skin No, amigo, por el momento no Si sumamos todos los puntos que tenemos aquí Vamos a ver que vamos a estar llegando casi a diez mil puntos de este evento Lo cual sería o se resume en que solo vamos a tener dos recompensas La cual es este camuflaje y este icono para el estandarte Más adelante vamos a ir consiguiendo más cosas Pero por ahorita, el día de hoy que se está grabando esto Vamos a poder conseguir estas dos cosas Ahora, otra cosa que les quiero comentar Es que esta mochila tiene un parecido a una que ya tenemos Miren nada más Esta mochilita y esta calavera de cien kilates Ya tiene hasta su estilo De hecho tiene doce estilos Que al parecer son doce picos Los cuales vamos a ver como es que se ve Y ya con todo puesto Y una vez que tiene ya su última variante Se va a ver así hasta con la corona Se ve bastante mamalón De estar solito a estar sin la corona Si se ve bastante vacío Ahora, si lo ves sin ningún pico O sea, el estilo completamente normal Si nos vamos al casillero Vamos a ver que en la temporada de Avengers Vino esta mochilita que tenemos aquí Si le prestamos algo de atención Vamos a ver que se parece bastante Así se da una similitud bastante grande Si no tiene ningún estilo Si le ponemos el estilo que ya viene hasta con la corona Se ve bastante, bastante loco Así que vamos a tener que darle bastante tiempo a este evento Para poder conseguir todas las recompensas Recuerda que vamos a tener igual Todos los videos por separados De las misiones que van a estar saliendo aquí Ya sea que me estés viendo en TikTok Que me estés viendo en YouTube O que me estés viendo en Facebook Recuerda darle follow Porque todas estas misiones las vas a tener aquí Y te voy a enseñar a conseguir todo este evento Completamente gratuito El cual está bastante bueno Así que esténse listos Porque ahora sí Vamos a conseguir todas estas cosas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.